Bueno amigos, esta chica se hizo viral por este video donde podemos ver que se quita la ropa interior en una panadería y la echa y la revuelve ahí con el pan como para que otro se la encuentre. La verdad que me parece super mal, sinceramente. Nunca se sabe que si esta chica esté sana, tenga alguna enfermedad o algo así, ¿verdad? Puede verse bonita y cualquiera puede decir, uy, qué buena y eso, pero la verdad es que no sabemos dónde han dado esa tanga. La verdad es que me parece una desconsideración total y esto me parece hasta de cárcel, la verdad, porque como digo, puede ser medidas de salubridad y esas cosas, que hay leyes muy severas contra este tipo de cosas, un ser que dice ella. Bueno, es que ahora la gente hace cualquier cosa por visitas, la verdad. Creo que la tienda tranquilamente podría demandarla por muchas cosas, entre ellos daños a la imagen, salubridad, dependiendo del país, porque las sanciones serían para la tienda. El castigo vendría por ahí y sería ejemplar, simplemente hay cosas que no se hacen. No le va a pasar nada, me gustaría ver qué pasa si hace eso un hombre. Joder, eso lo hace un hombre y lo llevan preso 20 años. Esta pinche marrana debe pagar por todos los productos que dañó y mínimo dos años de psiquiátrico. Cárcel, no es broma que puede salir mal o alguna tontería. Aquí está atentando contra la salud pública. Una demanda le vendría bien, dinerito para su abogado. Bueno, de hecho, a pesar de que la chica no es una chica fea y que casi siempre saldrían todos los hombres ahí alborotados a decir, uy, qué buena, ojalá me toquen a mí cuando voy, no sé qué, ¿verdad? O más de un atarantado saldría diciendo. De hecho, la mayoría de los comentarios la gente está molesta. Y es que sí, como les digo, realmente no se sabe si esa persona está sana, que pueda tener, por su tipo de conducta tan ligera, sinceramente, tampoco me parece que sea una monja inmaculada. O sea que esa concha va a andar más traqueteada, que bueno. Pena máxima en delitos contra la salud pública 6 años. Qué puto asco. Sí, la verdad es que la mayoría de la gente no le gustó. Ah, bueno, gente, este video está buenísimo. Este video se hizo súper viral. Véanlo porque es una cagada de risa absoluta. Aunque muchas feministas estaban bravísimas por este video. Bueno, al parecer el video es real. Entonces, iban por la calle la noche y alguien eructó y salieron en carrera. Ahí está, graciosísimo. Vamos a ver qué ponen en los comentarios. Tenía la polla afuera, seguro. Se asustan en esas calles de primer mundo. Imagínense en una calle de latan. Ja, ja, ja. Es que esto fue en España. Ya no se pueden eructar, tranquilo. Streck, corran. Ja, ja, ja. Un eructo, entran en pánico. Se imagina que venga en una balacera, como aquí unos latan, que van por ahí de repente y se empiezan a coger tiroteos por todo lado. Es uno de los mejores videos de internet. De hecho, había unas feministas en otros comentarios, porque este video lo ha posteo a varia gente. Que decían, ¿cómo es posible que se burlen de las pobres mujeres que tienen miedo? De salir a la calle. Son una ridícula las feministas. Ja, ja, ja. Las chicas son chicas. Y todavía dicen después que podrían sobrevivir sin los hombres. O que le tienen más miedo a un hombre que a un oso. Que si les ponen a escoger entre... Eso hicieron en España. O sea, les preguntaron a un montón de chicas feministas. Que qué escogían. Si estar a solas con un hombre peligroso ahí que les pudiera hacer algo. O con un oso hambriento. Y preferían al oso todas. Y escuchan un eructo y salen despavoridas del miedo. Nada más imaginen que oigan un oso rugir. De esos grizzly gigantes. Que han habido casos de osos de esos que han atacado personas. Y los han devorado mientras todavía están vivos. Y creo que había un video de una chica que llamó hasta la mamá. Mamá, ayúdame, me está comiendo el oso. Decía, algo así había oído un video yo hace tiempo. No sé si será cierto, pero... La verdad es que qué espeluznante. Coye, coye, coye. Ah, bueno, vean. Aquí está el comentario para que vean que no les miento. Sí, es graciosísimo ver como las mujeres pasamos miedo a volver solas por la calle. Me veo de la risa. Vamos. Si es que son unas ridículas, la verdad, la verdad. Ya por eso nadie les está dando pelota. Por ese tipo de tonterías. Ya no podemos ni salir a reírnos de un video gracioso. ¿Por qué no? Hay que sentir lástima por una chica que se asusta por un eructo. ¡Joder!